Dense en la casa Me enamoré de ella, no te voy a engañar Una chica distinta a todas las demás Su manera de pensar y de mirar la realidad Sabía que era la indicada, era mi otra mitad Lo noté, lo pude sentir Algo me decía, no la dejes ir En mí sabía lo que quería decir No le podía mentir, si en verdad era feliz A su lado, olvidé los años pasados Algo mágico contemplamos Nos observamos y sin sonidos nos comunicamos Nos conocimos, algo lindo, pero muy raro Momentos en silencio, los nervios vibrando El amor flotando alrededor de ambos Tomé de su mano y despegamos Ella es una rareza de lo más bella Mismas ideas, mi chica perfecta Ella iluminaba el vacío con su silueta Ella la chica perfecta Tal para cual, y con tan poco tiempo Cuerpo descubierto Cuerpo descubierto, quien lo diría Que una chica como ella se iba a enamorar De lo que otras temían Vaya ironía Seguimos navegando por lugares que no conocía Me enseñó trucos para la vida Me dijo que siempre me amaría Y al momento de besarla ya sabía que la quería Una piel sedosa, unos labios suaves Era como estar en el cielo y tocando mares Momentos a su lado que son inolvidables Por todo lo que hicimos, pero que nadie sabe Hermosos paisajes contemplamos Estando a su lado, tomé de su mano Volando en subterráneos, todo era perfecto Hasta darme cuenta que estaba soñando Ella es una rareza de lo más bella Mismas ideas, mi chica perfecta Ella iluminaba el vacío con su silueta Ella la chica perfecta Ella es una rareza de lo más bella Mismas ideas, mi chica perfecta Ella iluminaba el vacío con su silueta Ella la chica perfecta